Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Pues yo tengo una pregunta, pero es como más específica a mi proyecto. Cuéntame. ¿Cómo sería el proxy de unas alas? O sea, solamente cojo cilindros y hago como los huesos. Sí, como el esqueleto. Sí, porque la membrana como tal la vamos a hacer desde el skin. Desde el shape editor. Entonces digamos que será muy difícil lograr que logres correspondencia para que simule que está contrayéndose y doblándose a su vez. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces solamente serían como los sólidos donde estarían la parte ósea del ala. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Gracias. Profe, este personaje puede moverse de dos maneras. O sea, ¿podría caminar y volar o caminar y nadar? Sí. ¿Podría usar el mismo rig en que estoy usando? ¿O será que sería mejor hacer dos separados o parecidos y simplemente reemplazarlo? Pues depende del nivel de complejidad de las acciones. Si tú ves que es muy difícil que se vea natural que ejecute las dos acciones, pues habría que pensar en un rig en el que, digamos que dependiendo del plano, lo hagas ya en una posición más acorde a los elementos. Ahora, es más trabajo, ¿no? Es volver a hacer otro, o sea, es como que tener los huesos hasta cierto punto y pensarlo para una dinámica y otro pensarlo para otra, ¿me comprendes? Ahora, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, las alas que tiene? ¿Por qué no podría, digamos, caminar en sus cuatro patas y volar? ¿Cuál sería el impedimento? Habría que analizarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuál es el impedimento para que él pueda volar y que las patas queden colgando como sucede con muchos animales? O sea, tal vez pasa si fue algo como el de Samir, que las alas y los brazos son la misma cosa. Sí. ¿Pero qué tiene? Es decir, piénsalo de la siguiente manera. Si las alas y las manos son la misma cosa, es decir, que básicamente sus brazos son parte del ala, ¿sí? Piénsalo como brazos, simplemente. Piensa que tú vas a tratar de volar con tus brazos, ¿sí me entiendes? Pero, ¡ay! te vas a poner en cuatro, entonces camina tú en cuatro y te vas a dar cuenta de que los brazos de una persona funcionan muy parecido a lo que sería eso. Es decir, básicamente es la lógica de lo que es un murciélago, en donde, de una u otra manera, claro, lo que pasa es que en el murciélago es el dedo, el dedo índice se alarga muchísimo y es el que sirve de enganche con el dedo pulgar. Pero básicamente es la lógica con la que tú estás planteando, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿quieres que se vea como muy murcielaguesco o que se vea más humanoide? Pero legalmente, si tú ves las alas, o sea, si tú a los brazos les pegas una membrana, pues quedan funcionando como alas y ya, como si fuera una ardilla voladora. Ok. No habría realmente una limitación, a menos que las alas, por ejemplo, fueran, no sé, adicionales, estuvieran sobre los homoplatos. Entonces, claro, tú necesitas que de todas maneras tengan una lógica diferente, pero pues normalmente cuando uno configura un rig, la forma en la que uno lo puede configurar le permitiría ejecutar ambas acciones porque realmente cada elemento tiene su propia cadena de huesos. O sea, si yo tengo alas pegadas en la espalda y tengo cuatro patas, pues legalmente hay huesos, aparte para las alas, diferentes de las patas, ¿me comprendes? Sí, sí. Y es más, ¿cómo quedan en el aire o en el agua? Si tú utilizando las alas para nadar o para volar, es cuál va a ser la posición que van a tener las patas una vez estén colgando. O van a estar un poco recogidas. Sí, es más, interpretar realmente ese diseño de movimiento. Ok, Prox. Sí, pero realmente no debería haber un inconveniente mayor frente a eso. ¿Cómo van viendo hasta ahorita este desarrollo? Miren que el Proxy es una cosa muy básica, ¿sí? Miren que no requiere un desarrollo que uno diga tan avanzado. Yo, por ejemplo, acá puedo corregir cosillas. Por ejemplo, acá en Chest. Y le puedo decir a este Chest que me lo desactivo otra vez a normal. Aquí lo teníamos, esto lo tenemos por la atribu de Spreadsheet. Le digo que esté en reference, pase a 1, que es template, 0, es normal. Entonces lo voy a minimizar mientras tanto y le voy a decir acá que esta, por ejemplo, este vértex. Este. Este vértex de acá y este vértex de acá se escalen un poquito. Ya. ¿Sí ven? Ya es como un poco de refinamiento y simplemente acá lo vuelvo a pasar a 3. Y listo. Pero en general, el primer principio que yo quiero que ustedes comprendan es que no hay que ser excesivamente elaborado en el montaje del Proxy. ¿Sí? El Proxy es un ejercicio técnico para tener los volúmenes básicos y saber más o menos qué tanto espacio va a ocupar mi personaje en el espacio. Pero realmente, como ustedes pueden ver, el Proxy tiene una mecánica muy primitiva. ¿Sí ven? Me permite evidenciar cosas, me permite entender cómo se va a mover, si va a tener a pila el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es una especie de alien, yo puedo sentir que él va a saltar, aquí está toda la anticipación. Ese es el tope máximo que va a poder llegar porque entonces aquí los músculos empiezan a pegarse y a traspasarse. ¿Sí ven? De acá no podría bajar. Pero entonces ya hasta aquí yo sé que es más o menos la mecánica donde yo puedo sacar. Y salta. Y ese va a ser, por ejemplo, parte de mi movimiento mecánico. Para eso sirve el Proxy, para poder hacer aproximaciones de la lógica mecánica que va a tener el personaje. Entonces aquí continuamos a lo que serían hombros, brazos, todo este tipo de lógicas mecánicas que van a tener. Digamos que aquí cosas como las clavículas no son tan eficientes, no las tengo que separar tanto. O sea, vamos a enfocar solamente en lo que serían hombros, en este caso que vienen a partir de acá. Ustedes pueden ver que acá, por ejemplo, el hombro viene hasta este ancho. Yo puedo colocar aquí un elemento. Voy a mirar acá el chest. Realmente es el anterior, el scapular. Este tiene que ser más ancho como tal. Entonces lo voy otra vez también acá a mirar por el atribut de spreadsheet. Está en normal. Eso significa que por acá el scapular, este va a estar acá. Atribut de spreadsheet. Reference 0 normal. ¿Qué voy a hacer en este caso? Entonces ven que el hombro realmente llega hasta este punto. Entonces tengo que tener, ya se puede hacer por caras, esta, esta, esta y esta. Son como las caras opuestas. Y lo que voy a hacer es generar una extrusión que me permita llegar hasta donde estaría realmente el hombro, que es hasta acá. Y luego lo voy a reducir de esta manera. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que realmente corresponda visualmente a esos elementos. Ahora voy a coger, por ejemplo, este borde. Este borde. Y los voy a bajar un poco. ¿Listo? Entonces todo esto son básicamente elementos que vamos corrigiendo, que vamos depurando. Que uno va controlando. Voy a coger acá, vertex. Voy a desactivar acá. Estos vertex que necesito acá, que son este. Y este. Y este. Y los voy a reposicionar acá. Y para que se acomoden a lo que va a ser el brazo realmente dentro del objeto. El proxy también puede servir como una base mecánica. Luego puedo exportar todas las piezas como un solo OBJ. Y me puede servir para tratar de pulir el modelo ya de manera definitiva. ¿Sí? Y puedo borrar toda la parte de ring de acá. Eliminar todo lo que es el ring. Dejar solamente la geometría. Convertirlo en un archivo modelado. Y a partir de ahí, luego exportar solamente lo que va a ser modelado. Entonces ya les explico eso como va a funcionar. En términos prácticos. Acá ya tenemos esto. Vamos a trabajar entonces con nuevamente cilindros. Entonces tengo aquí dos segmentos que van a servir para lo que es por el momento brazos. Creamos nuevamente un cilindro. Ya sabemos que tenemos que editar. Esa etapa del cilindro. Entonces vamos a trabajar acá que tenga solamente seis. No tenga subdivision caps. Vamos a colocarlo de esta manera. Aquí va a ser muy importante colocar la rotación. Aquí vamos a trabajar una rotación en el eje X. De esta manera. Y en el eje Y también. Ya lo tenemos bien centrado. De esta manera. Aquí más o menos va a ser el brazo. La pasamos a la vista frontal. Y ya sabemos que tenemos que colocar el brazo más o menos desde esta posición. ¿Qué implica esto? Nuevamente lo mismo. Voy a activar Joints. Voy a activar controles de Vertex. Más o menos esto va a ser. Y esto va a ser acá. Ya saben que yo puedo colocarle aquí una esfera. Si quiero que esto se genere de la manera que yo necesito. Ups. Acá vamos a ir a Face. Borro esta cara. Borro esta cara. Y estoy en Object Mode. ¿Listo? ¿Cómo hago el reflejo de esto? Yo puedo hacer. Si quiero hacerlo todo de una vez. Y luego me dedico a hacer los reflejos. Como hicimos ahorita anteriormente. Por el momento voy a ir borrando el Esby Type History. Voy a aprovechar este mismo. Lo duplico. Y lo que voy a hacer es desplazarlo. Rotarlo. Voy a aprovechar aquí la vista top. Para que sea mucho más fácil colocarlo. Entonces va a quedar más o menos de esta manera. A esto sí le puedo meter acá un Look Tool. Para que enfatice este segmento. Y ya tenemos más o menos la forma del brazo. Lo mismo. Usamos transformaciones. Oh. Tenemos que borrarla aquí. Se me fue un Control S. Un S. Tenemos que borrar el Keyframe. Entonces sí borramos transformaciones. Y borramos historial. Vamos guardando. Entonces miren que ya tenemos la segunda parte del brazo. Vamos a la palma de la mano. Abro un cuadradito. Vamos para acá. Subimos hasta acá. Por el momento simplemente lo voy a rotar para poder tener la posición. Más o menos de la palma de la mano en el eje que es. Y aquí lo que voy a hacer es manipular estos vertex un poco. Va como hasta por acá. Y este va como hasta por acá. Ahora pasamos a la vista lateral. Vista frontal. A ver. Eso. Acá, claro, nos toca cuadrar un poco más las cosas. Nos toca cuadrar, por ejemplo. Este y este van a ser un poco más abajo. Y este es un poco más abajo. Aquí ya tenemos como la forma de la mano un poco más clara. Luego de esto los bajamos un poquitico. Listo. Y ahí tengo lo que es como la parte principal de la mano. Borro esto. Aquí voy a tener que hacerle una división. Ustedes ven que acá tenemos parte de lo que se va a suceder acá al frente. ¿Sí? Aquí puedo dejar si quiero estos elementos laterales. O perforar solamente uno para que luego, pues, quede lo que van a ser los elementos que componen la mano como tal. Tengo este. A partir de acá. Object. Frisar. Edit. Delay by Type. History. Y aquí ya viene lo divertido. Tenemos que hacer los cilindros de cada uno de estos elementos. Podemos aprovecharnos de los que ya existe. Podemos aprovecharnos de estos. Podemos duplicarlo. Podemos escalarlo. Por ejemplo, voy a borrarle unas cuantas caras. Todo este grupo de caras las voy a borrar. Y lo voy a poner acá. Como pueden ver, aquí toca hacer mucho trabajo de edición. Toca estar todo el tiempo mirando qué es lo que hay que hacer en cada uno de los elementos. Puedo duplicarlo. Volverlo a hacer acá. Escalarlo. En este caso voy a escalarlo en modo mundo hasta modo objeto. Funciona de la misma manera estos dos. Lo vamos a ver acá de esta manera. Voy a ver los vértex. Y por último. Este de acá. Entonces digamos que con estos tres, lo que voy a hacer es aprovechar esos tres, duplicarlos y moverlos. A ver, los muevo. Les digo acá reposicionar algunos. Hacer algunas rotaciones adicionales. Y repetir el proceso con estos dos. Por eso el modelado en pose T es tan importante y que sea realmente en pose T. Eso va a ayudar enormemente en el proceso de ubicación de las geometrías y en la construcción del proceso. O sea, cualquier cosa que a ustedes les tome más tiempo, pues obviamente se convierte en un problema técnico que toca resolver. Pero aquí ya llevamos más o menos estos tres. Como ven acá están todos de aquí para abajo. Freestar transformaciones, CD, Delivery Type, History. Siempre se tiene que hacer. Ahorita vamos a aprovecharnos de esto para hacer el replique, digamos que de manera integral. Aquí voy a coger este, este vértex y va a cubrir hasta acá. Ya sabemos que tiene que ir un poco más arriba. Entonces nos queda el cilindro en la parte de acá. Básicamente es duplicar este. Vamos a colocarlo de esta manera. Aquí toca editar el objeto. Toca editarlo muchísimo más. E incluso toca ver bien cómo está colocada la geometría en términos de la posición del espacio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno solamente se fija en uno de los planos y está olvidando lo que sucede con la otra parte del desarrollo. Como podemos ver acá ya le vamos a dar forma a esto. Y acá en el object lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar estos de acá. Estos como tal también los voy a manipular un poco. Y ahora nos toca reacomponerlos, o sea, ubicarlos bien dentro del espacio. Y por último, el extremo del pulgar. Entonces digamos que ya tenemos nuestros componentes generales. Incluso esta que tiene que rotar un poco más en este eje. Ya tenemos todos los componentes que implica una mano. Aquí es donde empieza lo que es el brazo como tal. Entonces aquí tenemos... Aquí empezamos. Este es el meñique. Vamos a copiar este. Y listo. Seguimos. En este caso, por ejemplo, este es... Vamos a activar Joins una vez. Este lo habíamos nombrado como... Ring. Entonces digamos que este es el Ring. 0, 3, L. 0, 1, L. 0, 1, L. 0, 1, L. 0, 1, L. y 0, 2, L este sería el índice 0, 1, L 0, 2 0, 3 este es el pulgar 0, 2 0, 3 teniendo esto, ya teniendo todo esto nos toca agrupar 0, 3 0, 3 0, 3 Lastimosamente este proceso a menos que sea un programita o un script no lo hace automático, toca hacerlo uno a uno Por eso es que toca sacar para este tipo de procesos bastante tiempo Ustedes no pueden dejarlo para última hora porque miren que esto se consume bastante bastante trabajo que no es realmente dispendioso sino que es mecánico Francisco que me bloqueé el micrófono Perdón, no me cuenta que estaba puesto Jajaja Jaja Jajaja 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 Y si una vez tenemos todos estos, obviamente estemos guardando progresivamente, agrupamos este y le decimos que este va a ser, este es el grupo general del brazo izquierdo. Ya teniendo este grupo general del brazo izquierdo, ya sabemos que nos da simetría, lo duplicamos, lo escalamos en X, en el caso mío, para que sea negativo, frisamos sus transformaciones y le decimos que me reemplace L por R y ya queda generado completo. Ya no tengo que ponerme a renombrar por lo menos cada uno por aparte. Ya tengo estos dos elementos. ¿Aquí qué viene? ¿Qué viene a continuación? Primero que nada, empecemos con el brazo izquierdo. Ya sabemos que son puras carpetas. Entonces, vamos de este a lo que sería el brazo propiamente, constrain parent, de este joint al antebrazo, repetimos, de este joint a la mano, repetimos, luego empezamos por partes, de este joint a este dedo, repetimos, de este joint a este dedo, repetimos, de este joint a este dedo, repetimos. Y así nos vamos yendo uno a uno, por eso es bueno ser tan organizado, porque me permite, digamos que de cierta manera, naturalizar dónde van a ir los elementos y no tener que preocuparme si va a estar quedando o no quedando donde debe ser. Ahorita lo vamos a hacer verificaciones, pero realmente, pues digamos que en este punto es algo que tiene que volverse muy mecánico, muy bien controlado, para no demorarse eternidades, más, uno en el desarrollo de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, digamos que si acá yo cojo estos tres controles y le digo que rote, debe poder rotar sin problema, como pueden ver. ¿Listo? Vamos a repetir este ejercicio en el otro lado. Entonces, tenemos esta acá, tenemos este joint y le decimos a este grupo. Entonces, le digo constrain parent. Luego, de este a este constrain parent, de este a la mano constrain parent. Aquí tenemos un desfase, ¿sí ven? Tenemos un pequeño desfase. Entonces, antes de continuar con esto, nos toca reacomodar el grupo, ver que esté en la posición que es, por algún motivo, un pequeño escuadre, pero pues ahí ya queda ubicado donde es. Y ya simplemente repetimos el proceso. Entonces, vamos a parar con esto. Gracias. Listo, ahí ya quedaron todos los constraints de todos estos, ya cojo todos estos, pues realmente debería poder manipular la mano sin problema, ¿sí ven? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer para poder bloquear toda la geometría? Pues aquí minimizo y amplío para que quede, selecciono solamente los sólidos propiamente. Asegurarme que no esté cogiendo carpetas, sino los sólidos. Listo, tengo todos los sólidos seleccionados, aquí ya lo puedo verificar viendo esto. Voy al menú Window, General Editors, Attribute Spreadsheet, All, aquí tenemos claro lo que es el nivel de Enable Override, aquí, Override Enable en On, y Display Type en Reference. Y listo. Ya bloqueé todo esto. En este punto, el personaje es animable. En este punto, si nos faltan ojos, si nos faltan detalles, pero el personaje es mecánicamente animable, ya puedo hacer pruebas. Pero, ¿qué pasa? Que si yo tengo, por ejemplo, acá recuerda que yo escondí los ICAS. Yo, si yo tengo todo esto, intento hacer una selección, me va a coger ICAS primero que nada, si no hay ICAS, me va a coger JOINTS. Entonces, no puedo hacer una animación de esta manera. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hacer esto? Una opción muy, digamos que viable, bueno, ahorita lo primero que nada es, antes de terminar esto, puedo dejar esto por fuera, porque como está vinculado por grupos, por Constraint, no me va a poner problema, pero es parte de la organización, que todo quede como debe quedar. Tengo mi geometría acá, bien generada, todavía no está geometría en Hi-Poll, ya puedo tener ese tipo de elementos. Tengo mis controles. Entonces, ¿qué voy a coger? Hay tres carpetas que deben ocultarse, como les digo, para hacer pruebas de animación, ¿qué voy a hacer simplemente? Cojo estas tres carpetas, ya, EXTRAS, ICAS y JOINTS, y en VISIBILIDAD digo OFF. ¿Listo? OFF, como tal. Ya en este punto, yo puedo, si quiero, puedo ocultar los planos de imagen, también los puedo ocultar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo en este caso? Tengo un personaje, ya puedo meterlo, voy a crear aquí, por ejemplo, en este momento tenemos esto, se llama BIPED, voy a crear un archivo nuevo desde cero. Recuerden que no animen con él directamente, sino a través del REFERENCE EDITOR. Ustedes llegan en el REFERENCE EDITOR y van a crear una nueva referencia, que sería en este caso el BIPED. REFERENCE. Este archivo lo van a ponerle un nombre. Plano prueba o algo así. ¿Listo? Y acá es donde ustedes empiezan a animar. ¿Sí? Aquí, insertan un primer keyframe y empiezan a hacer que su personaje se mueva. Aquí es donde empiezan a animar, ¿sí ven? Ya aquí es donde podemos empezar a colocar algún tipo de elemento, colocarle a esto, por ejemplo, acá que ya se haga esto de esta manera. Colocamos el pecho y decir que se mueva de esta manera. La cabeza la voy a mover de esta manera. Y los brazos, pues voy a bajar los brazos, es decir, voy a coger este control de brazo, este control de brazo y voy a decirle que esté de esta manera. A ver, listo, selecciono todo, nuevamente el keyframe y aquí tengo mi personaje, ¿sí ven? Esto ya empiezan a hacer pruebas de animación. Claro, la idea de las pruebas de animación es que se hagan en post, no va a hacer la animación full que vamos a hacer, sino va a hacer pruebas mecánicas de cómo se va a comportar y hasta dónde se va a comportar. Dos segundos, ¿cuántos son dos segundos? ¿Cuántos son dos segundos, muchachos? ¿Anybody in there? Sí, en frames. ¿24? Eso es un segundo. Ah, pues que si lo hacen 12. No, nosotros trabajamos en 24, ¿en 3D cuándo hemos trabajado en 12? Entonces, 48. 48, o sea, no es mucho. Ahora, no es moverlo por moverlo, no es moverlo simplemente para que se mueva, es tratar de que se mueva según la lógica como de su principio de animación, como de su lógica de movimiento. Hacer dos segundos en donde pueda moverse de esta manera, yo le puedo decir, no, yo quiero que, claro, aparte de esto, yo quiero que este y este control lo que hagan es que se mueva y rota. Para que empiece a verse como amenazante, o como yo quiero que tenga en un sentido específico que rota en el eje Y y luego en el X. Bueno, ya empezar como uno a determinar qué es lo que va a pasar, entonces me muevo hasta el 30, entonces yo quiero que él tire un pie hacia atrás. Entonces, eso implica que la cadera debe cambiar porque entonces está perdiendo punto de apoyo y el punto de apoyo hace que esto cambie el equilibrio, por lo tanto la rodilla también va a cambiar de posición. La cola, la cola, entonces en ese sentido también va a cambiar, yo quiero que tenga una rotación en inercia. Este brazo también va a cambiar hacia atrás, va a rotar un poco más hacia allá. Pero el punto de equilibrio del personaje también tiene que cambiar completo porque si no, entonces va a verse desbalanceado y hace esto. Entonces miren cómo, claro, y me toca empezar a corregir, pulir curva acá en este punto, pero aquí ya tenemos algunos elementos de lo que sería la lógica de mi personaje. Sí, vamos viendo. Y si hay algo que se dañó y algo que se falló, pues me muevo el archivo de Rigging, lo corrijo y aquí puedo volver a visualizarlo sin necesidad de volverlo a crear todo. ¿Me comprenden? Ese es el objetivo de la referencia y de lo que estábamos armando en términos técnicos. Vamos viéndolo mejor. Sí. ¿Qué pasa con esto? Claro, o sea, nos va a ayudar muchísimo a entender qué va a pasar con el personaje, qué va a pasar con cada uno de los componentes, pero es parte vital del desarrollo que yo voy a hacer. ¿Listo? Si yo no quiero trabajar con el turn, sino que yo quiero trabajar con la rotación completa, entonces en vez del turn le hago a esto rotación de eje, por ejemplo. Entonces miren cómo, y así no voy a interrumpir ni los ICAS, ni los LOCATORS, ni los JOINTS para poder animar. ¿Listo? Queda claro por qué se tienen que ocultar antes de empezar a animar. Creo que con esto ya hay herramientas de sobra, muchachos, herramientas de sobra para que ustedes puedan empezar a animar. Miren que con esto, para serles honestos, este era el nivel con el que llegaríamos a final de semestre. Eso significa que tendremos que llegar más lejos que este nivel, en este caso, porque no vamos a trabajar la estructura análoga, vamos a trabajar solamente la estructura digital, por lo menos de manera obligatoria. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a poder llegar en una construcción técnica muchísimo más elaborada, con mejores niveles de resolución, con mayor nivel, digamos que de trabajo en términos de skinning y de musculatura. Y van a poder animar un personaje en un sentido semiprofesional, que es básicamente el resultado que tendríamos a final de este semestre con este tipo de personaje. Creo que por hoy es bastante información o quieren que continuemos.